Un documento emitido el 17 de octubre por el Ministerio de Energía y Minas al director de ese sector en la región confirmó la nueva fecha y lugar que se puso para la audiencia de presentación del estudio de impacto ambiental del proyecto de ampliación de Toquepala. Se ponía como fecha el 30 de noviembre para la audiencia que se realizaría en el Coliseo de Locumba a las 3 de la tarde. En este documento se invitaba a Marcelino Marca, director regional de Energía y Minas. La mesa multisectorial de trabajo instalada en Tacna tenía entre los puntos de inicio la anulación y suspensión de la audiencia de Southern, por lo que no tardaron las reacciones de autoridades y organizaciones sociales. El presidente de la región envió un documento pidiendo explicaciones al presidente de la república y que se suspenda la audiencia de la minera hasta el fin de la mesa de trabajo. Le agradeceré y disponga la suspensión inmediata de dicha convocatoria hasta que la mesa de trabajo multisectorial arribe sus acuerdos y conclusiones correspondientes. La gerente de recursos naturales, secretaria técnica de la mesa de trabajo, dio una conferencia de prensa para expresar la postura que tomaba el gobierno regional luego de la actuación del Ministerio de Energía y Minas, que parecía hasta ese momento inclinarse a favor del avance de la aprobación del proyecto de la Southern. Aquí se lamentó el aparente doble discurso manejado por los funcionarios del gobierno central, que tras instalar la mesa de trabajo para tratar el conflicto minero y ambiental, continuaban con el proceso que originó este conflicto. Edith Campos acusó a los representantes del Ejecutivo de sabotear la mesa de trabajo recién instalada. Esto realmente hace generar toda una nube de desconfianza y que realmente sería un suicidio que ellos mismos estarían cometiendo. Por un lado, fomentando esta mesa de trabajo multisectorial, enviando técnicos y por otro lado, otro funcionario que emite un documento comunicando a la Dirección de Energía y Minas la nueva fecha de esta audiencia con el lugar y hoy. El primer documento fue emitido el 12 de octubre. La gerente de recursos aceptó que el ingeniero Marca debió comunicar de lo que pasaba a las demás oficinas y la presidencia de la región. Y se aceptó que esta noticia se supo la mañana de ayer por medios escritos y radiales. La razón es que el Ministerio de Energía y Minas coordina directamente con la oficina regional todo proceso como el que pretende seguir Southern para ampliar su producción. Casi al mismo tiempo de la conferencia se recibía un comunicado de prensa de la oficina de imagen del Ministerio de Energía y Minas. Este intentaba negar cualquier información sobre la reprogramación de la audiencia, pero con las declaraciones del propio director regional de Energía y Minas bastaba para comprobar la intención del gobierno central de respetar el proceso iniciado por Southern para duplicar su producción en Toquepala.